Si bien todos estamos bailando nuestros peores bailes, vamos a repetir un baile que no bailamos juntos. Moe no pudo bailar porque se fue al hospital. Voy a tener que bailar la coreografía que no me salió porque me lastimé. No creo que es un mal augurio esta coreografía, más bien, o sea, pasó algo, un accidente que ninguno pensamos que iba a pasar, evidentemente queríamos bailarla. Se conserva el paso, se conserva toda la coreografía, solamente se van a limpiar algunas cosas. Pues la idea es imprimir más esta onda como hip hopera. No es mi estilo para nada, creo que ese es el reto en esta competencia, que es más allá de que yo baile en algún momento, es hacer cosas que están fuera de mi alcance y que son súper difíciles para mí. Primero probar bien todos los movimientos y tal cual como lo vamos a bailar y estar más concentrado. Ese día estaba muy disperso. Vamos a recordar que aquel día, fue el día que estabas ensayando atrás de cámaras, Moe, y ya no sé en qué pasito fue donde te resbalaste, te caíste, tuvo que bailar sola mi querida Pía. Así es, ese mismo baile, pero ahora no nos caímos. Bueno, no lo dejen ensayar nada difícil antes de... No vaya a ser. Exacto, no vaya a pasar lo mismo, no, 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 no va a pasar. ¿Les gustaría recordar ese baile y las críticas? Vamos a ver. Acabamos de tener un accidente, todo bien allá atrás con Moe, se acaba de caer. ¿Qué pasó? No sé, solo qué... Le estaba calentando. Lo que pasa es que al hacer el resorte cayó directamente con el coxis y pues le duele muchísimo. Y Pía, en un acto de profesionalismo, ¿verdad? Ella va a bailar sola. Se sentía feo ver esa banca sola, porque es tu compañero y sabemos que han hecho un gran equipo. No sé qué calificaciones vamos a poner porque estás bailando sola. Pía y Moe, lo hicieron y sin resbalarse mi Moe, qué maravilla. ¡Lega Reds! ¿Cómo vamos a ver que todos están ya entregados a lo que suceda? Como que saben que su tarea literalmente está a punto de terminar y que todo lo que han sembrado y que todo lo que han cosechado ha valido la pena. Han hecho un gran trabajo, sin duda. Me encantó. Adoré, por supuesto, tu versión, Pía, sola, pero sí nos hacías falta, Moe, sin duda. Fue espectacular. Yo de verdad que admiro mucho lo que han logrado durante el camino. O sea, lo que consiguieron después de ser los desconocidos comparados con los demás y que fue solo a base de su talento y de su crecimiento y de su compromiso constante, me parece maravilloso. Muchas felicidades. ¿Latín? Muchachos, cada uno de ustedes individualmente son muy buenos, pero juntos son unos fregones, realmente. Y siempre se caracterizaron por dar el 100 en la pista de baile, por ser disciplinados, por siempre sorprendernos al público y a nosotros, el jurado. Y siempre sacaron buenas calificaciones. Me siento realmente afortunado de verlos brillar cada que se presentan en la pista de baile. Son de los mejores. No sé por quién se va a decidir el público. El público tiene la última palabra. Pero yo agradezco haberlos conocido y haberlos visto bailar aquí en la pista. ¡Latín Lolita! Hola, ¿qué tal? Ya te sueño, Latín. ¡Latín Bali! Estaba yo justamente platicando, aunque no lo crean, ayer con Juliana. Y entonces, en esta plática de qué fue lo que me faltó, además de baile, era algo que ustedes, con lo que usted, sobre todo, Pía, con lo que tú llegaste, lo que siempre he hablado con todas nuestras estrellas, la disciplina de si tú eres un actor, ¿por qué no conoces tu cuerpo? ¿Por qué si además es tu instrumento, tus cuerdas vocales, tu cuerpo? ¿Por qué no lo conoces si eres actor? Y entonces le comentaba que si ella quería regresar, tomara clases. En algún momento le he dicho también al público en las redes, señores, lo que ustedes están viendo en ellos es no nada más es una mujer que es actriz, y que se ha preocupado por su cuerpo, no estoy hablando de una manera estética, es porque ella se ha preocupado por irse formando día con día e ir aprendiendo. Muy, ¿qué fue lo que le pasó? Se tuvo que poner a la par de esta mujer. Sí, me regañaba. Sí, claro. Y entonces estamos viendo a una pareja que ha ido contracorriente de verdad. ¿Por qué? Porque no son los conocidos, como lo hemos dicho. Porque tal vez el público pues no votaba porque ¿y ellos quiénes son? O porque la gente dice es que ellos ya bailan. No. Lo que ellos están haciendo es lo que todos los artistas deberían de hacer, una disciplina diaria de entrenarse completos, porque son artistas. Por eso piensan que lo que hacemos es un hobby. Y ellos lo que están dándonos ahora es el ejemplo de lo que todos debemos de seguir haciendo sin dejar de aprender, sin importarle edad. Están muy mal. Eso quiere decir que están muy bien. Están muy bien. Calificación secreta. Ahí ni ustedes, ni nosotros, no, tampoco pueden ver, solamente nuestro compañero de producción para dejar esa constancia. Vamos a pedir votos, Pia Moy. Vamos a backstage con Aradipol. ¿Qué pasó, Nené? Qué bien bailaron, casi como nosotros. Casi como los votos. Ay, colegiala, 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 dulce, colegiala. Oigan, pidan votos. Voten, por favor, muchas veces. Hasta mañana tienen tiempo, por favor. Voten, 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 voten. La verdad que sí se vio la calidad. Se vio la calidad. Sin duda han sido una pareja maravillosa, una pareja que sin lugar a duda han llegado desde el casting aquí y ya están en la final. ¿Qué sienten después de todo este proceso tan largo? Ha sido bailar casi cuatro meses, tres meses. Cuatro meses todos los días y le agradezco a Dios, Andrea, y a toda la producción por darnos esta oportunidad tan grande. Me llevo mucho amor, o ya voy a llorar, me llevo mucho amor de toda la producción y sobre todo de la gente que nos ha sorprendido con unos votos, con pancartas afuera. Y la verdad que muchas gracias. No esperábamos tanto amor y gracias, pero sigan votando porque no necesitamos tanto amor. La gente aplaude el talento, sin duda. Por favor, que por nosotros se nos apoyen, todavía tenemos el día de mañana. Eso. Y muchísimas gracias por su apoyo y sus comentarios. Eso, mi amor. Sigan votando, por favor, por ellos porque se la han rifado. Vámonos al chisme con los metichulas.